Te amaré toda la vida En los meses y los días, todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentaré el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentaré el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Y en el otoño cuando las hojas caigan Gracias por ver el video